Muy buenas tardes aventureros y aventureras, nos encontramos en el mes morado, nos encontramos en el mes de octubre y en este mes celebramos al señor de los milagros, es uno de los eventos católicos más importantes del mundo y para nosotros los peruanos es un importante momento de devoción ya que nuestro señor de los milagros su mismo nombre lo dice nos cumple milagros, nos sana de diversas dolencias, nos cumple muchas cosas, ha salvado a muchísimas personas, hay tantas historias de nuestro señor de los milagros y durante este mes morado en lima podremos observar distintas procesiones donde sacan a nuestro santo el señor de los milagros por distintas calles recorriendo diversas iglesias, es increíble, hasta el momento yo no le he pedido nada a nuestro señor de los milagros, de repente anda muy ocupado con otras personas, me gusta mucho, mejor que apoya otras personas porque yo estoy bastante bien, pero yo creo que ha cumplido uno de los milagros más importantes para mí y para todos ustedes, ya que gracias a él se creó el famoso turrón, si nos adentramos al antaño a la época virreinal donde se creó este riquísimo, delicioso, sabroso, ahí es riquísimo el turrón, el riquísimo turrón, hay distintas variedades, hay tantas marcas pero el tradicional siempre era el turrón doña pepa, ¿cómo nace esta exquisitez? ¿cuál es su origen? pues en la época virreinal existió una señora que se llamó Josefa Marmanillo, ella sufría de distintas dolencias y en un momento de fe y devoción le pidió al señor de los milagros que le sanase de estas dolencias y dicho y hecho se cumplió amigos y gracias a ello la señora Josefa creó este turrón para ofrecerle al señor de los milagros, ya que le había hecho un milagro precioso, un milagro de sanación, eso sinceramente es lo máximo, es lo máximo, nuestro señor de los milagros tiene una infinidad de historias, hay tantas personas que te puede contar de que lo ha hecho distintos milagros, es increíble, el turrón que creó la señora Josefa se llamó doña pepa, el turrón doña pepa, qué señora tan lo máximo, qué inteligente, qué sabia para poder crear tal exquisitez, a mí me encanta bastante, eso sí, tiene muchísimo dulce, mucho mucho dulce, pero no hay problema, una vez al año no hace daño, yo desde pequeño llevo comiendo este turrón, es riquísimo, no sólo hay que esperar en octubre, lo venden aquí en el Perú casi todos los meses, lo puedes encontrar en la avenida Tacna en Lima, si tú eres extranjero, anda a la avenida Tacna con emancipación, ahí podrás encontrar un montón de tiendas que venden turrones de todo tipo, de varios precios, por ello amigos hoy vamos a conmemorar, vamos a saborear, vamos a degustar un riquísimo turrón, un turrón de octubre, un turrón ofrecido a nuestro señor de los milagros, como les dije, en turrones venden distintas marcas y precios, yo he podido conseguir un turrón, no el específico, no el tradicional de doña pepa, sino he conseguido otro que a pasar de los años lo he ido probando, ya llevo cuánto, cinco o seis años creo probándolo y me ha encantado bastante, creo que lo hacen de una forma muy tradicional y si lo comparamos es mucho más barato y en calidad es muy bueno, me encanta bastante, me encanta bastante, les presento, aquí lo tengo, miren, este es el turrón que ya lo llevo comiendo muchos años y la calidad es riquísimo, a mí me encanta, a mí me encanta, se llama turrón calderón amigos, turrón calderón, no vayan a pensar amigos que le estoy haciendo cherry, que me están pagando por publicidad, nada que ver amigos, yo simplemente hablo porque a mí me gusta, a mí me encanta esto porque es delicioso, es delicioso, siempre les voy a recomendar cosas ricas amigos, en este caso es el turrón calderón, por favor turrón calderón, patrocíname por favor, mentira, mentira, bueno amigos, este riquísimo turrón vamos a probar hoy, no sé si se habrá aplastado ah, porque cuando lo traen en el carro hasta acá el bus viene, cuando lo fui a abrir estaba totalmente arqueado, pero vamos a ver, hey se ve bastante bien, miren, qué rico, extrañaba ese olor, es delicioso, olor a miel, olor a dulces, tengo ganas, muchas ganas de comerlo, vamos a abrir más y vamos a cortar, miren amigos ay, 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 lo acabaré todo, no puedo comer todo, sería muchas, muchas calorías, vamos entonces a cortarlo y vamos a servirnos una buena tajada, wow, miren, acá está la caja y acá viene el rico turrón me da ganas de comerlo ya listo, tenemos acá nuestro turrón, vamos a quitarle, miren la miel, ay, ay, ay se ve exquisito, ay, 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 wow, le doy un primer mordisco porque ya no me aguanto ya me derrito ay, qué rico en este momento entonces estamos comiendo un turrón calderón en esta ocasión ay, tal vez debería haber probado el turrón doña pepa, no, pero con mi familia ya lo llevamos probando mucho tiempo y nos ha gustado bastante y además es más cómodo tal vez algunos no puedan comer mucho azúcar o muchas grasas, no, wow, porque este turrón es alto en azúcar, alto en grasas saturadas pero como digo, una vez al año no hace daño, por eso es que siempre el turrón se come solo en octubre pero lo puedes adquirir durante todo el año, no hay problema como nuestro turrón ya tiene dulce, hay que acompañarlo con agua, nada más, no se te vaya a ocurrir acompañarlo con café, ni con gaseosa uff, sería una explosión de azúcar ah, qué rica agua deliciosa es una tarde muy bonita el sol me está acompañando y los pinos me están dando una sombra fabulosa qué precioso qué precioso ah, turroncito ¿quieren ver lo que yo estoy viendo? miren esto está bellísimo, bellísimo para contemplar hasta que nos agarre la noche qué hermoso wow qué bellísimo chan, charan, 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 chan, charan bueno amigos, muchas gracias por ver este video, estoy totalmente feliz que me hayas acompañado hasta este minuto de esta aventura muchas gracias por favor si eres nuevo en el canal suscríbete, regálame un like, deja tu comentario y compártelo con tus amigos, así me ayudarías muchísimo, muchas gracias bueno nos vemos en un próximo video, nos vemos en una próxima aventura vamos a ver y nos vamos a despedir de una forma más espectacular uy, 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 me estoy caendo desde este bello atardecer wow montañitas nuestro astro sol wow, qué bello, qué bello, qué bello nos vemos en un próximo video, cuídense mucho por favor, hay que estar bien de salud adiós jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj